Dios los bendiga ricamente. Es para mí un privilegio poder compartir hoy acerca de un tema que la hermana Mercedes, si no me equivoco, en España, me hizo una pregunta y quiero responder a esa pregunta. Es algo muy interesante lo que preguntó. Voy a ver si puedo. Si pudiera mirar aquí. Bueno, espero en Dios que no me equivoque. Creo que sí fue la hermana Mercedes. Jorge, buenos días. Bendiciones. Parece que sí, pero me preguntaba que si pudiera compartir o explicar, en verdad, qué era la diferencia, porque dice que muchos son llamados y pocos escogidos. Son muchos los que son llamados y pocos son los que son escogidos. Que qué significaba eso, que qué quería decir eso en la palabra de Dios. Y este, de veras, gracias. Gracias a la hermana que me pidió que sí compartía de eso. Bendiciones. Buenos días, Laura. Dios le bendiga ricamente. No puedo mirar los comentarios por alguna razón del estudio de ayer, pero si no me equivoco, sí era la hermana Mercedes. Pero bueno, vamos a responder a su pregunta. Padre bendito, gracias, Señor, te damos en esta mañana. Gracias, gracias, infinitas gracias, bendito Dios. Dios, verdaderamente, Señor, tú eres bueno, tú eres grande en misericordia, bendito Dios. Te alabamos por permitirnos, Señor, levantarnos un día más de vida, por darnos la oportunidad, Señor, de estar de pie. Gracias porque no estamos en un hospital, porque no estamos, Señor, enfermos, o no estamos, Señor, en un ataúd muertos, Señor. Gracias, Señor, porque tu misericordia verdaderamente es hermosa y es grande para con nosotros. Gracias, Señor, porque no nos dejas de tu mano. Quizás no tengamos, Señor, lo que nosotros quisiéramos, pero tenemos tu gracia y tu misericordia en nuestras vidas. Y por esa razón te bendecimos, te alabamos y te damos las gracias verdaderamente por lo bueno que eres y que has sido con nosotros, Señor. Señor, en todo tiempo, te pedimos, Señor, que me guíes con tu Espíritu Santo, me des el compartir tu palabra, el hablar tu palabra con denuedo, lleno de gracia y de verdad, Padre. Señor, te pido, bendito Dios, que este asunto, Señor, del porqué muchos son llamados y pocos escogidos, Señor, verdaderamente, Señor, es algo que debemos de comprender a la luz de tu palabra. Espero en ti, Señor, para que le des tú, Señor, la respuesta, Señor, a Mercedes, si no me equivoco, Señor, la que me preguntó de esto. Sé tú glorificándote, Señor, en nosotros, guíanos en tu palabra, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Miren, hay dos pasajes en el Nuevo Testamento, en el Evangelio de Mateo, donde dice que muchos son llamados, más pocos escogidos. Pero va acompañado de la palabra, porque muchos son llamados, más pocos escogidos. Mateos 20.16 Y Mateos 22.14 Mateos 20.16 dice, porque muchos son llamados, más pocos escogidos. Mateos 22.14 dice, porque muchos son llamados y pocos escogidos. ¿Nos es necesario ver tres pasajes en las Escrituras? ¿Nos es necesario ver tres pasajes en las Escrituras? 21, 22, 21. Vamos a ver Mateo 20, 16. Aquí Jesucristo les está... En esta parte es ya después de la entrada triunfal que lo comienzan a cuestionar y bueno, lo comienzan a interrogar. Y les dice Jesucristo una parábola. Dice, Ellos fueron y les dijo... Ellos fueron y salió otra vez cerca de la hora sexta y noventa. Entre salió otra vez como a las doce del día y a las tres de la tarde e hizo lo mismo. Y saliendo cerca de la hora undécima que serían las cuatro de la tarde, halló a otros que estaban desocupados y les dijo... ¿Por qué estáis aquí todo el día desocupados? Le dijeron, porque nadie nos ha contratado. Él les dijo... Y también vosotros a la viña y recibiréis lo que sea justo. Cuando llegó la noche, el señor de la viña dijo a su mayordomo... Llama a los obreros y págales el Jordán. Empezando, comenzando desde los postreros, o sea, desde los últimos que llamó hasta los primeros. Y al venir los que habían ido cerca de la hora undécima, los que llegaron ya al final del día, recibieron cada uno un denario. Al venir también los que fueron llamados primero, ¿verdad? A la primera hora, pensaron que habían de recibir más, pero también ellos recibieron cada uno un denario. Y al recibirlo murmuraban contra el padre de familia diciendo... Estos postreros han trabajado una sola hora y los has hecho igualmente a nosotros que hemos soportado el calor, la carga y el calor del día. El señor de la casa respondió, el señor de la viña respondió. Dijo a uno, respondiendo, dijo a uno de ellos... Amigo, no te hago agravio, o sea, ni siquiera voy a discutir contigo. ¿No conveniste conmigo en un denario? Toma pues lo que es tuyo y vete. Pero quiero dar a este postrero, o sea, a este que fue llamado al último, como a ti. No me es permitido hacer lo que quiero con lo mío. O sea, no me es lícito hacer lo que quiero con lo que es mío. O tienes tú envidia porque yo soy bueno. Así, los primeros serán postreros y los postreros primero. Porque muchos son llamados... Porque muchos son llamados, más pocos escogidos. Creo que la traducción está un poquito... Para ponerla en el contexto. Creo que donde dice... Así los primeros serán postreros y los postreros primeros. Creo que la interpretación está un poquito... La traducción está un poquito pobre. Creo que el verdadero sentido de lo que... Ahí en esas partes, verdaderamente... De acuerdo al contexto... Creo que habla de igualdad. Sería, yo creo, más mejor traducido que... Así como... Como los primeros, ¿verdad? Dice, los primeros serán postreros. Dice así, los primeros serán postreros y los postreros primero. Creo que la traducción más correcta, de acuerdo al contexto de lo que se dice arriba... Sería que... Así como... Recibieron los últimos, ¿verdad? Así como... El Señor les dio a los que fueron llamados. Habla de... Miren, dice... Los primeros serán postreros y los postreros primero. Así como los primeros recibieron lo mismo que los que fueron llamados al último. También los que fueron llamados al último reciben lo mismo que recibieron los primeros. De la misma manera. Porque Dios no hace diferencia. Porque muchos son llamados, más pocos escogidos. Y habla de un llamado. Habla de un llamado. Poniéndolo en la perspectiva correcta, en base al Evangelio. Porque de eso se trata. De la salvación. Yo creo que... Un hombre que ya esté anciano, hoy en día. Que ya tenga como sus 80 años. Que fue llamado cuando tenía... No sé, digamos 16 años. Recibió el Evangelio y aceptó a Cristo como su Señor y Salvador. Y recibió el perdón de pecados. Ayer había una hermana que pedía oración que dice que tiene cuatro meses de haberse convertido al Señor. O que comenzó a ir a una iglesia cristiana. O que se hizo cristiana o recibió el Evangelio, por así decirlo. Creo que si lo recibió verdaderamente de todo corazón al Señor, sus pecados le fueron perdonados inmediatamente. No está absenta de recibir el Espíritu Santo en su vida. No está absenta de recibir el Espíritu Santo en su vida. De recibir la vida eterna. De ser santificada por medio de la sangre de Cristo. De la misma manera que el hombre que tiene 80 años, por así decirlo. Y recibió el Evangelio cuando tenía 16. Y por así decirlo, más de 60 años atrás. Recibió el perdón de sus pecados. El privilegio de recibir el Espíritu Santo para que lo guiara a toda verdad en su palabra. Lo guarde en la convicción del pecado de su vida. Y lo guarde en el Evangelio. Y Dios le dio el perdón de sus pecados. Le dio el Espíritu Santo. Y lo santificó por medio de la sangre de Cristo. Y a la luz de lo que Cristo está diciendo. Esta mujer que recibió el Evangelio hace cuatro meses. Recibió de la misma manera que aquel que ya tiene más de 60 años en el Evangelio. Ante los ojos de Dios. Ambos tienen la vida eterna. Ambos tienen el perdón de sus pecados. Ambos tienen el Espíritu Santo para sus vidas. No porque el otro lo recibió, por así decirlo, hace 60 años. Y esta que apenas tiene cuatro meses en el Evangelio. Aquel, el Señor le ha dado mucho más que a la primera o a la última. La última es igual. Así como recibió, o lo que recibió esta última, también recibió aquel primero que fue llamado al Evangelio. Y no digamos lo mismo que recibieron los que creyeron en el día de Pentecostés cuando se les predicó el Evangelio. Y más de 5.000 personas creyeron en el Señor. Lo mismo que recibieron ellos, tenemos nosotros la oportunidad de recibirlo. Así como Dios les hizo a aquellos primeros, les hace de la misma manera a estos últimos que reciben el Evangelio en este tiempo. No porque aquellos fueron llamados al principio, tienen más privilegio o reciben más bendición que el que recién se convierte aún hoy en este día cuando escucha el Evangelio. Reciben lo mismo, no hay diferencia. Así que lo que reciben estos últimos, es lo mismo que reciben aquellos primeros que fueron convertidos al Evangelio, aún cuando Jesucristo estaba aquí en este mundo. Esa es la diferencia entre los primeros serán postreros y los postreros primero. Y va con el contexto de lo que se está diciendo aquí, acerca de lo que recibieron los labradores de la viña de este Señor. Y así le complace a ese Señor darles. Pero, ¿por qué muchos son llamados y pocos escogidos? También creo que la traducción está un poquito pobre en sentido. Creo que la verdad de este pasaje es que Cristo murió en la cruz del Calvario, básicamente por toda la humanidad. Quizás el Evangelio no llegue a todas las personas en el mundo, pero por medio del Evangelio, muchos son llamados verdaderamente a recibir el perdón de sus pecados. Pero pocos, pocos verdaderamente llegan a un arrepentimiento verdadero y son escogidos. No es que Dios los escoge al propósito y hace diferencia. A ti no te escojo, a ti sí, a ti no te escojo, a ti sí. Es cuestión de la disposición del corazón de cada persona. Vamos a otro estudio para que veamos que verdaderamente es cuestión del corazón. En Mateos 21, versículo 28 al 32, dice así, es parábola de los dos hijos. Les dice Jesús, pero ¿qué les parece? Un hombre tenía dos hijos y acercándose el primero les dijo, hijo, ve hoy a trabajar a mi viña. Respondiendo a ese hijo, dijo, no quiero. ¿Cuál de los dos hizo la voluntad de su padre? Dijeron ellos el primero, Jesús le dijo, de cierto les digo, que los publicanos y las rameras van delante de vosotros al reino de Dios, porque vino a vosotros Juan en camino de justicia y no le creíste. Pero los publicanos y las rameras le creyeron, y vosotros viendo esto no se arrepintieron después para creerle. Y la cuestión está en que después cuando Jesucristo entra a Jerusalén, después los líderes religiosos lo interrogan, que ¿con qué autoridad haces estas cosas? ¿Sí? Antes de eso les preguntan a Jesucristo, ¿con qué autoridad haces estas cosas? Porque purificó el templo, echó los cambistas, ahí les volcó las mesas y básicamente los corrió del templo, porque estaban haciendo comercio en el templo de Dios. Y van a interrogan a Jesucristo, los sacerdotes, miren, cuando vino al templo, los principales sacerdotes y los ancianos del pueblo se acercaron a él mientras enseñaba, y le dijeron, ¿con qué autoridad haces estas cosas? ¿Y quién te dio esta autoridad? O sea, respondiendo Jesús les dijo, yo también les haré una pregunta, y si me contestas también yo les diré con qué autoridad hago estas cosas. O sea, si ustedes me responden, yo también les responderé su pregunta. El bautizo de Juan, ¿de dónde era? ¿Del cielo o de los hombres? O sea, ¿era de Dios o del reino de Dios o era de los hombres? Ellos discutían entre sí diciendo, si decimos que era del cielo, nos dirá, ¿por qué pues no les creíste? Y si decimos que era de los hombres, tememos al pueblo, porque todos tienen a Juan por profeta. Y respondiendo ellos a Jesús, le dijeron, no sabemos. Y él también les dijo, tampoco yo os digo, ¿con qué autoridad hago estas cosas? Y entonces les dice, pero que les parece, un hombre tenía dos hijos, y acercándose el primero, y al último termina rematándolos y les dice, porque vino Juan a vosotros en camino de justicia, y no le creyeron. Pero los publicanos y las rameras, los pecadores, le creyeron. Y ustedes viendo esto, no se arrepienten después para creerle. So, verdaderamente, aquí podemos ver que muchos son llamados. Creo que el Evangelio llegó a los oídos de estos líderes religiosos, de los sacerdotes, de los escribas, de los fariseos, de los jebuseos. Llegó el Evangelio. Creo que andaban tras Jesús para juzgarlo, para ver qué... qué hacía este hombre, pero siempre andaban en contra de él. Hasta lo declararon que por el príncipe de Satanás echaba fuera a los demonios. O que por Satanás mismo, ¿no? Por el príncipe del Cebú echa fuera a los demonios. O sea, que por el poder de Satanás, él tenía poder de echar fuera a los demonios. Y viendo verdaderamente todas las cosas que hizo Jesucristo, lo oyeron que él tenía verdaderamente el poder para perdonar pecados. O sea, hasta decían, ¿quién es este que tiene poder para perdonar pecados? Si los pecados los puede perdonar solo Dios. Y oyendo que perdonaba a la mujer que trajeron supuestamente sorprendida en adulterio, lo interesante es que a esta mujer la agarraron sorprendida en adulterio, pero sin varón. Nunca llevaron al varón también delante de ellos, porque quizás ese hombre con el cual esta mujer fue sorprendida en adulterio, ahí iba entre la bola con su piedra en la mano, listo para pedrear a esta mujer. Quizás era uno de ellos mismos. Pero, verdad, ni viendo todas estas cosas, ni escuchando el Evangelio verdaderamente, porque el Evangelio se predicó a voz alta en las calles, en los lugares principales de reunión, y el Evangelio es el llamado al arrepentimiento. Arrepiéntete porque el reino de los cielos se ha acercado. Sin arrepentimiento no hay perdón de pecados. Y muchos verdaderamente son llamados al Evangelio a recibir la salvación, a recibir el perdón de pecados que Dios nos ha dado por medio de la muerte de Jesucristo en la cruz del Calvario. Muchos son llamados a ser santificados y lavados en la sangre de Cristo. Pero, no todos tienen verdaderamente un corazón dispuesto para recibir lo que Dios nos ha dado. No es que Dios escoge a las personas. Es que son escogidos por la decisión de su corazón, por la disposición de su corazón, que están dispuestos verdaderamente a reconocer la maldad, el pecado de sus vidas, para recibir el perdón de pecados, así como lo recibieron aquellas personas allá en el principio cuando Cristo estuvo ministrando por tres años en este mundo, en esta tierra, en la tierra de Israel. Lo mismo que recibieron aquellos que creyeron a la predicación del Evangelio de la misma boca de nuestro Señor Jesucristo, lo mismo reciben los últimos de hoy de nuestros días, que se arrepienten, que reciben el Evangelio, que creen verdaderamente que Dios nos ha dado perdón de pecados a todos los que reconocemos nuestra vida de pecado y nos arrepentimos. Es lo mismo. Así como los primeros recibieron el perdón de sus pecados, también estos últimos reciben el perdón de pecados. ¿Por qué causa? Porque Dios es bueno y misericordioso. No hace excepción de personas, aún por los apóstoles que pagaron con su vida por el testimonio del Evangelio y de la verdad de quien es Jesucristo. Fueron ejecutados, fueron muertos, fueron puestos a la muerte por causa del Evangelio. y así como ellos el día de hoy recibieron o en aquel tiempo recibieron la vida eterna, recibieron el perdón de sus pecados, recibieron la santificación de sus vidas porque aceptaron la sangre de Cristo que fue derramada en la cruz del Calvario, así de la misma manera Dios nos da a todos los que le reciben, a todos los que tienen un corazón dispuesto a reconocer verdaderamente la maldad de su vida porque ese es el asunto, porque les dice aquí Jesucristo, que oyeron a Juan el Bautista predicando el Evangelio y no le creyeron, pero los pecadores, los publicanos, las prostitutas le creyeron y ustedes aún viendo esto no se arrepienten después para creerles, para creer en el Evangelio, de la misma manera al día de hoy, muchos son llamados, pero no se trata de que Dios escoge a unos y a otros no los escoge, se trata de la disposición del corazón, si se tratara de un empleo, supongamos que estamos contratando choferes para manejar no sé, un taxi, estamos contratando choferes, se pone el anuncio allá al público de que se solicitan choferes, muchos están siendo llamados a aplicar para la disposición de choferes, de todos esos que están siendo llamados, solamente se van a aceptar o a escoger o a recibirlos o a darles el empleo de choferes los que califiquen y para que califiquen primero que nada deben de saber manejar, deben saber conducir un auto o un camión o una bicicleta, depende de que choferes estemos contratando, deben de calificar para recibir el puesto que se está dando. si viene una persona que maneja carros pero en un año tiene cinco accidentes creo que verdaderamente no se le va a dar el puesto porque no es verdaderamente un chofer digno de que lo contratemos, al menos yo no lo contrataría, es chofer, sabe manejar pero tiene mal testimonio de que no es un buen chofer de la misma manera en el evangelio muchos son llamados pero pocos verdaderamente están dispuestos en su corazón a vivir una vida que le dé la gloria y la honra a Dios no es de que Dios escoja pero muchos de nosotros podemos quedar cortos a lo que Dios demanda de vivir verdaderamente una vida que verdaderamente le dé la gloria la honra y el honor a Dios verdaderamente quienes son esas personas quienes son verdaderamente esas personas que son escogidos o que son verdaderamente dignos de que entren al reino de Dios quienes son verdaderamente esas personas que son dignas verdaderamente o aceptas para que reciban la vida eterna se trata de la disposición del corazón pocos son los que verdaderamente entrarán en el reino de los cielos porque la disposición del corazón de muchos terminará verdaderamente vendida o aferrada a los placeres y a los deseos de este mundo aunque reciban a Cristo como las personas que saben manejar y tienen licencia de conducir y verdaderamente no tienen un testimonio de que son dignos de que los contratemos y les demos el empleo es triste la situación Jesucristo dice no todo el que me dice señor señor entrará en el reino de los cielos y caemos a lo mismo porque porque la disposición del corazón no está en la posición para calificar para que verdaderamente reciban la salvación toda la humanidad es llamado a que reciba la salvación y la vida eterna no solamente muchos pero todos la oportunidad está dispuesta para todos el letrero ahí está se solicitan choferes ve y prepárate prepara tu corazón aprende a manejar y ven y aplica y ten un buen testimonio de que sabes manejar para que te den el empleo no puedes venir y tenemos otro ejemplo no puedes venir sin licencia no puedes venir desaprobado voy a concluir con esto y medítalo en tu corazón Mateos capítulo 22 versículo 1 al 14 miren otra vez y pónganlo todo lo que acabo de compartir pónganlo todo en una perspectiva correcta analícenlo y enfóquenlo en la disposición del corazón el empleo de chofer el llamado a la salvación a recibir el perdón de pecados el llamado al evangelio todos o pónganlo en la mente y vamos a mirar este pasaje porque va de la luz con todo esto respondiendo Jesús les volvió a hablar en parábolas diciendo el reino de los cielos es semejante a un rey que hizo fiestas de boda a su hijo y envió a sus siervos a llamar a los convidados a las bodas más estos no quisieron venir volvió a enviar a otros siervos diciendo decir a los convidados he aquí he preparado la comida la comida mis toros y mis animales engordados han sido muertos y todo está dispuesto venir a las bodas más ellos sin hacer caso se fueron uno a su labranza y otro a sus negocios y otros tomando a los siervos les enfrentaron y los mataron al oír el rey se enojó y enviando sus ejércitos destruyó a aquellos homicidas y quemó la ciudad entonces dijo a sus siervos las bodas a la verdad están preparadas más los que fueron convidados no eran dignos ¿por qué? por la disposición del corazón id pues a las salidas de los caminos y llamar a las bodas a cuantos hayes y saliendo los siervos por el camino juntaron a todos los que hallaron juntamente malos y buenos y las bodas fueron llenas de convidados y entró el rey para ver a los convidados y vio allí un hombre que no estaba vestido de bodas y le dijo amigo ¿cómo entraste aquí sin estar vestido de bodas? mas él enmudeció entonces el rey dijo a los que servían átenle de pies y manos y échenle en las tinieblas de afuera ahí será el lloro y el crujir de dientes porque muchos son llamados y pocos escogidos puedes estar en Cristo como este hombre que estaba ahí en las bodas puedes estar en el evangelio puedes estar en una iglesia puedes estar en una religión pero si tu corazón está verdaderamente desnudo y no estás vestido de arrepentimiento serás atado de manos y pies y serás echado afuera a las tinieblas ahí será el lloro y el crujir de dientes porque muchos son llamados pero de acuerdo a la disposición del corazón no todos se encuentran o se consideran dignos verdaderamente de la salvación que Dios ha puesto a la disposición de todo ser humano verdaderamente no se trata de que Dios escoge a unos y a otros no se trata de que la disposición del corazón del ser humano está empedernida en su maldad en su pecado en su perversidad en su inmoralidad sexual que aunque diga que cree en Cristo su corazón está lejos de él y no está vestido verdaderamente de esas ropas blancas que Dios nos ha dado por medio de la sangre de Cristo porque de corazón verdaderamente hemos reconocido lo malo que somos ante los ojos de Dios para pedirle perdón y vivir una vida en gratitud a aquel que dio su vida por nosotros espero en Dios que tu pregunta sea contestada espero en Dios que sea una buena respuesta creo que la es si los judíos al último y los gentiles primero Jorge Laura Bustamante el señor llama a muchos pero los que harán su voluntad serán pocos y la otra parábola es cuando él les dice a un hijo hace y dice sí y no lo hace y el otro dice no y luego va y lo hace sí amén es la disposición del corazón no es que Dios va a escoger a unos para ser salvo sería un Dios injusto porque si ya está predestinado de que Dios no me va a escoger a mí de que chiste tiene de que me esforce a permanecer en el evangelio bueno nos vemos porque tengo que irnos no me va a escoger Nos vemos, que Dios les bendiga, porque son las seis tres, tengo que salir disparado. Padre bendito, gracias Señor, espero bendito Dios que tu palabra la reflexionemos durante el día y sirva para analizar nuestro corazón Señor, analicemos nuestra vida y así como estos que fueron convidados a las bodas, verdaderamente estamos vestidos de la justicia de Cristo, verdaderamente hemos cubierto nuestra desnudez con esas vestiduras que nos has dado por la sangre de Cristo, verdaderamente hemos reconocido la maldad de nuestras vidas y verdaderamente estamos delante del trono de tu gracia con un corazón verdaderamente arrepentido, dispuesto a reconocer la maldad de nuestra vida, para que la justicia de Cristo sea perfeccionada en nosotros y recibamos por seguridad la vida eterna, el perdón de nuestros pecados y la salvación que nos has dado por medio de la sangre y la muerte de Cristo. Ayúdanos a reflexionar, que tu palabra traiga la convicción a cada uno de nosotros y verdaderamente analicemos, verdaderamente estamos en Cristo o simplemente somos religiosos empedernidos, que decimos que creemos en Cristo y seguimos cargados llenos de maldad y de iniquidad en nuestras vidas y los deseos de nuestro corazón siguen siendo de continuo al mal y decimos gloria a Dios, aleluya, Cristo es mi Señor y a Cristo es mi Señor y mi testimonio verdaderamente, no doy testimonio de que tengo mis ropas, mis vestiduras, mis ropas dignos de estar en las bodas del Cordero, porque esas ropas no es ni siquiera nuestra justicia, no es ni siquiera nuestra santidad, es la justicia de Cristo en nosotros si verdaderamente nos arrepentimos de todo corazón delante de ti Señor. Ayúdanos, ayúdanos, convícanos, sana tu iglesia, límpiala, lávala, vístelo Señor en la sangre de Cristo para que nos halles dignos de estar delante de tu presencia y recibir la vida eterna y la salvación eterna, porque queremos ser de los que son calificados o dignos o llamados o escogidos para recibir la vida eterna, pon nuestro corazón en la posición correcta para que vivamos unas vidas que te den a ti la gloria y la honra, para que recibamos al final de nuestra carrera el galardón que tienes preparado para nosotros, la salvación y la vida eterna por la sangre de Cristo, no porque somos dignos, pero porque la justicia de Cristo es impartida en nuestras vidas. Te lo pedimos mi Dios en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Dios los bendiga, ricamente nos vemos, que la gracia de nuestro Señor Jesucristo se perfeccione en nuestras vidas. Amén.